proceso de distancia bueno como empieza como sabemos que va a haber convocatoria desde que esto ha empezado lo primero hay una cosa que se llama oferta pública de empleo es donde el gobierno va a hacer una previsión de las plazas que en este caso en justicia pues se van a convocar y se aprueba esa oferta pública de empleo y a continuación pues ya viene la convocatoria del ministerio de justicia una convocatoria que se publica en el boletín oficial del estado y donde habitualmente nos van a dar 20 días pues para rellenar una instancia telemática últimamente las últimas convocatorias se están haciendo de forma telemática la página del ministerio pagando unos derechos de examen vacilan entre 12 a 18 euros por cada por cada categoría bien se termina el plazo de distancia y luego ya lo que tenemos es una lista de admitidos provisionales y excluidos donde los excluidos pues tienen un plazo de subsanación que suele ser habitualmente de 10 días a veces la subsanación es por no pagar bien la tasa por no expuesto el ámbito por el que quiero concurrir estábamos las listas provisionales la subsanación y luego ya subsanada ya sale la listas definitivas y en esas listas definitivas ya nos ponen fecha para el día del ejercicio que desde la convocatoria en el BOE hasta la fecha del examen pues aproximadamente sean cuatro o cinco meses se convocan por ejemplo en el mes de enero pues fácilmente mayo junio no no estamos no estamos examinando por tanto repito oferta pública de empleo convocatoria lista provisional subsanación lista definitiva lista definitiva